Paisa 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 Jóvis Pais Pais Mi esperanza olvidó, este recuerdo provador Mi rima es el dulzón, entre guitarra y marco de oro Nunca te olvidaré, venida vives en mi ser La pose de azote, la flor más bella es mi bebé Tu labio es una flor y tu sonrisa mi pregar En el tempino son para llegar del temblor estar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.